Y ahora con usted es el que todo lo pega, Don Omar. ¡Dale! ¡Dale, Don, dale! ¡Dale! 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 Vuelve y rire Que el dolor me mata Y no fue fácil Tenerte y perderte Aceptar o olvidarte Y hoy que te fuiste, siento hoy enloquecerme Y no fue fácil Tenerte y perderte Aceptar o olvidarte Y hoy que te fuiste, siento voy a enloquecerme Y aunque te fuiste, tengo una vida por delante Pa' encontrarte y preguntarte ¿Por qué te fuiste, mi mujer? Vuelve que voy a morir Y aunque te fuiste, tengo una vida por delante Pa' encontrarte y preguntarte ¿Por qué te fuiste, mi mujer? Vuelve que voy a morir Y aunque el viento se aburre todo lo que coseché Dejaré que tu recuerdo me acaricie Y aunque no vuelva a ver los labios que adoré Dejaré que tu perfume me inspire Y aunque te fuiste, tengo una vida por delante Pa' encontrarte y preguntarte ¿Por qué te fuiste, mi mujer? Vuelve que voy a morir Y aunque te fuiste, tengo una vida por delante Pa' encontrarte y preguntarte ¿Por qué te fuiste, mi mujer? Vuelve que voy a morir Vuelve que el dolor me mata Que quiero tenerte O tan siquiera verte, por favor Vuelve y el dolor me mata Que quiero tenerte O tan siquiera verte, por favor Vuelve y explícame Por qué te fuiste, tan duro me diste Por favor vuelve Ya vota si quiere escribir Y explícame Si tanto te amé Porque me olvidas y me dejas Vuelve y le, vuelve y le, vuelve Vuelve que la vida sin ti no es lo mismo Siento que caigo en un abismo Abismo del cual quiero salir Por favor ayúdame tú Que sin ti la vida no tiene luz Por favor vuelve, vuelve Vuelve y le, vuelve Vuelve y le, vuelve O por lo menos No hay mucha explicación de lo que sucedió Todavía tengo rencor Te marchaste y solo dijiste Adiós olvidando que Vuelve, yo también te amé Vuelve y explícame Por qué estoy aquí llorándote Vuelve y le, vuelve El dolor me mata Vuelve y le, vuelve El dolor me mata Vuelve y le, vuelve Vuelve en el dolor me mata Vuelve y le, vuelve Gracias.